Ante las dudas y propuestas recogidas en el Consejo de Seguridad que encabezó el portavoz del gobierno, Alfonso Prada, y los alcaldes de las principales ciudades del país, se aviva el debate frente al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia en el que se busca humanizar el sistema judicial y ofrecer alternativas de resocialización para combatir la reincidencia y disminuir el hacinamiento carcelario. Países como Holanda, cada vez las cárceles se quedan solas porque hay un verdadero proceso de resocialización. Todos sabemos que las cárceles son la universidad del delito y realmente el hacinamiento carcelario hace que esto se incremente, pero además en una cárcel siempre hay condenados y gente que está en proceso todavía, es decir, y son dos conductas delictivas totalmente diferentes. Esta propuesta llega cuando algunos burgomaestres han expresado su preocupación por el mensaje institucional que podría malinterpretar las organizaciones delincuenciales y cuando ciudades como Cali o Barranquilla examinan con cuidado el aumento en algunos indicadores de delito. Entonces yo creo que efectivamente si logramos judicializar a corto plazo, si se recupera la confianza ciudadana en la justicia, que ese es un tema bien significativo, es decir, la justicia es un tema también de confianza, la gente tiene que confiar en las instituciones, puede avanzar la posibilidad de ser más severos con la reincidencia. Aún queda la propuesta de los proyectos que buscaban presentar los alcaldes desde Aso Capitales y el refuerzo de la fuerza pública para los principales centros urbanos del país.